Las cremas disputan la final de liga contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Con un cuadro renovado, el club arrasa al equipo tapatío y consigue su séptimo título de liga. Sale el portero, sigue Quise, lo burla, está en posibilidad, dispara, un de Quise. Intenta hacer la jugada, Reynoso adelanta, allá ve el chileno perseguido por el brasileño, sigue Carlos Reynoso, se mete al área, se lleva a Calderón, dispara, un de Carlos Reynoso. ¡Qué gran jugada del maestro Reynoso! Viene el paraguayo, Buenrique Quise, Bissner, ¡Bolaso! ¡La pone en el ángulo! ¡No puede llegar Calderón, golazo de Quise! ¡Ahí se pega con todos los...